Yo sé que tú quieres una troca perona. Aquí estamos en Capitol of Texas Motors. Tienes preguntas, tienes dudas, empodérate. Ven a conseguir información. ¿Qué se necesita para calificar? Solo se necesita un ID y comprobante de trabajo. Ahorita te voy a enseñar trocas. Quince, Chevy Silverado. Dos mil once, F-150 Lariat. No manches, güey. ¿Has visto cómo está por dentro? Dos mil ocho, GMC Sierra, cuatro por cuatro, Z71. ¿Echamos un vistazo? Dos mil siete, Chevy Suburban. Toyota Highlander. Mira esta Suburban blanca. Pero hay que tener cuidado. Que sembra, se siente herida. Silverado, 1500, dos mil ocho. Dos mil quince. Silverado, 1500, cuatro por cuatro, de ocho. Adentro, se ve como nueva. ¿No tienes crédito ni historial? Calificas. Nosotros te ayudamos a establecer crédito. En el otro dealer dicen que solo cobran el 10% de interés. Pero el precio final sale al triple, ¿o no te fijaste? Nosotros te ayudamos a establecer tu compamos de solo cuatrocientos al mes. Perfecto. Solo se necesita el ID y comprobante de trabajo. Con la dueña de mi vida. Sonaron siete balazos. Camel y Emilio mataban, la policía solo halló una pistola tirada.